En 1972, mi papá estuvo primeramente fracturado en la columna y a los sesenta y tantos años se le desarrolló a él cáncer en próstata. Un antecedente heredofamiliar importante para colocar a un hombre en mayor vigilancia. Su antígeno prostático específico estaba por arriba de cuatro. Y hasta que el tercer año se sometió a una biopsia de próstata y se diagnosticó el cáncer. Tampoco fue como verlo con los brazos cruzados. O sea, los mismos doctores en el seguro le propusieron pastillas, le propusieron otro tratamiento. Y él dijo, no vamos con la operación porque es de tajo. Como les dije, doctores, no nos vamos el de allá arriba. Ustedes dos y yo nos vamos al quirófano. Es la herencia que mi papá me dejó. Somos tres especialistas en temas médicos que nos interesa compartir nuestra experiencia. No solo como técnicos en la materia, sino como lo que todos somos algún día. Pacientes, bienvenidos a El Camino del Paciente. Instituciones de salud de nuestro país señalan que el cáncer de próstata es un grave problema de salud pública. Anualmente se reportan entre 21 mil y 25 mil nuevos casos. Y 7 mil mexicanos mueren por este padecimiento. Mi niñez, como la de todos nosotros en estas ciudades y en la periferia de ella hace muchísimos años, las calles eran de cemento, salíamos a jugar con mis compañeros. Y yo actualmente me acuerdo de ese clásico burro tamalero en el que cada uno de nosotros ponía de su parte para hacer muchísima fuerza y tirar a los demás. Posteriormente, al llegar a los 12, 14 años, pues lógicamente empiezan a ver las perspectivas de la vida. Y en vacaciones de aquellos días, mi tío me llevaba a trabajar allá a Cuernavaca para trabajar en la obra negra. Entonces había necesidad de cargar, de hacer mezclas, de cargar tabiques y todo eso. Y todo eso me fue llevando a toda una serie de actividades físicas, las cuales me fueron llevando en algún momento con el gusto ya de hacer el excursionismo, el campismo y todo esto que me llevó a estas edades de empezar a visualizar qué era lo que quería yo en la vida. En mi niñez, como ustedes han de saber, no había estas alimentaciones que ahora de alguna manera aparentemente come uno bien, pero pues en aquel entonces era hacer tortillas, moler en algún momento porque no el nixtamal. Entonces todo esto nos ayuda a muchísimos de nosotros a tener una alimentación sana. Posteriormente ya a los 17, 18, 20 años que ingresé al Politécnico, fui técnico en Telecomunicaciones Eléctricas, entré a trabajar a una empresa italiana de gran renombre en su momento, como eran esas máquinas Olivetti que muchos de nosotros como estudiantes llevábamos. Y que posteriormente, pues lógico, entre el amiguismo, el compañerismo, pues surgió por ahí ya la etapa de formalizar una familia. Tuvimos cuatro hijos. Lo que yo entiendo como de la historia de mi papá y de lo que me tocó vivir con él en términos de su vida física, fue que fue sano hasta que se casó con mamá. Luego después de que se casa con mi mamá y dura con mi mamá, pues llegaban a ir a correr y estas cosas, pero no era algo tan constante. Se divorcia de mi mamá y empieza una vida en donde él empieza a hacer más ejercicio, empieza como de una forma más constante. Entonces, sí era una persona sana, pero como en el periodo de casados, creo que sí fue como muy itinerante su salud física. El cáncer de próstata puede no presentar síntomas en sus primeras etapas, pero cuando está avanzado puede provocar disfunción eréctil, problemas en la orina, presencia de sangre en la orina y el semen y dolor de huesos. Bueno, pues aquí tenemos a un gran experto en neurología, precisamente el doctor Hugo Manzanilla, y que además no tan solo eso, sino que tiene un posgrado en Alemania y ha funcionado muchísimos años como jefe del área de tumores urogenitales del Hospital General de México. Vamos a hablar de un tema candente, y candente en especial para los hombres. Es más, yo hasta me estoy poniendo ya nervioso. Porque resulta que este tema que se ha convertido en un problema de salud pública en México, en especial para los hombres, pues tiene muchas acepciones de tipo machista. Y tengo entendido que obviamente una de las primeras cosas que uno tiene que hacer, pues es, y para detectar el cáncer de próstata, pues es la exploración física. Entonces, y ahí es donde empieza el problema con los hombres. Bueno, a ver, doctor Manzanilla, entonces, a nivel mundial, ¿cómo está la incidencia de cáncer de próstata y en México en especial? El cáncer en sí es un verdadero problema de salud pública a nivel mundial. Si nosotros hablamos de cifras, en 2020 la Organización Mundial de la Salud reportó que se detectaron 19.3 millones nuevos de cáncer a nivel mundial. ¿Cuál es la desafortuna? Que de esos 19.3 millones, 10 millones fueron pacientes que murieron por cáncer. De estos 10 millones, la gran mayoría de los pacientes que murieron por cáncer se presentan en los países del Caribe y de Latinoamérica. Y México no está exento, por supuesto, no geográficamente, sino porque México tiene una incidencia de presentación de cáncer de próstata, específicamente de 30.6 por 10 mil habitantes como tasa de incidencia. Y, por desgracia, tenemos una tasa de mortalidad de 15.5 por 10 mil habitantes. ¿Qué te dicen los pacientes? ¿Por qué no quieren ir de manera temprana a hacerse una revisión o un diagnóstico? Digo, sabiendo que la exploración física es uno de los elementos básicos para poder llegar a un diagnóstico en este tipo de enfermedades. Nos hemos desarrollado en una sociedad en la cual no existe cultura por prevención de la salud. Y el segundo problema, si podemos decir, ¿por qué no se diagnostica a tiempo el cáncer de próstata? Es precisamente porque la glándula prostática se va a encontrar ubicada debajo de la vejiga. Pero el sitio donde regularmente inicia el cáncer de próstata es en la orilla de la próstata. Y, por lo tanto, al originarse regularmente en la orilla de próstata, el paciente ya puede tener un foco de cáncer, pero el paciente no va a tener ningún tipo de sintomatología. Y aquí interviene el segundo factor. Vivimos en una sociedad donde relacionamos dolor con la enfermedad. Y entonces, si no me duele, ¿para qué voy al médico? Y mucho menos si se trata de que me hagan una exploración rectal. Es ahí donde entra mucho de la cultura machista que tiene el latinoamericano, no solamente el mexicano. No quiere acudir al médico a que se le efectúe una exploración en el recto. Y mucho menos si no tiene ningún tipo de sintomatología. En 1972, mi papá estuvo a los 52, desde los 52 años a los 70 años que finalmente murió, estuvo primeramente fracturado de la columna y fue una persona que poco a poco fue perdiendo su capacidad motriz hasta que quedó finalmente en la cama, operado ya en una sola posición por problema de columna. A los 60 y tantos años se le desarrolló a él cáncer en próstata. Pero sí les comentaré que en el caso de mi papá, cuando viene ya esa parte de cáncer para él, pues nosotros lo vemos cáncer como una enfermedad de la tos o algo así por el estilo. Porque yo lo veo ahora con la información que tenemos ahora y en aquel entonces era totalmente muy ajeno a nosotros. Total, mi papá le dio el cáncer seguramente, les digo por la información, 64 años más o menos de edad y él falleció a los 70. Entonces no tan solo era el problema de la columna que él tenía, sino también el problema que se le generó ya con el cáncer en próstata. Para mí fue muy marcada esta parte de la vida de mi papá porque posteriormente yo como a los 52 años que de edad, empecé a hacer mi primer, le pregunté al doctor ya qué cosa era lo que tenía mi papá porque yo quería saber qué cosa era el cáncer. Me lo informó y me dijo, bueno, pues te voy a mandar a hacer, en mi edad, 52 años en aquel momento, me dijo te voy a mandar a hacer tu antígeno prostático. Yo qué sabía de todo esto. Sin embargo, por ahí guardo como un gran recuerdo esos resultados que fueron chequeos eventuales, pero ya más dedicados después de los 60 años, empecé ya a hacerme, si antes lo hacía cada año, ahora de los 60 para acá, pues cada medio año y siempre atendido por los doctores. Entonces esa parte de mi papá me ayudó a mí muchísimo porque como le digo, como siempre lo digo y lo digo de una manera estajocosa, es la herencia que mi papá me dejó. Desafortunadamente el diagnóstico de cáncer de próstata es tan tardío que las cifras oficiales señalan que 70% de los pacientes llegan en etapa avanzada, lo que conduce a una mortalidad más elevada. ¿Cuál es el protocolo que tú sigues o que se debe de seguir amén en la exploración física, digamos jerárquicamente cuáles serían los exámenes que nos pudieran llevar a llegar a un diagnóstico de cáncer de próstata? Normalmente nosotros los especialistas utilizamos tres criterios. ¿Cuál es el primero? Indudablemente la exploración física. Nosotros tenemos que nuestra glándula prostática que está ubicada debajo de la vejiga, pero está delante del recto y la podemos ubicar aquí perfectamente, donde tenemos un cuarto de vejiga y nuestra glándula prostática ubicada debajo de la misma y atravesada por el conducto a través del cual orinamos. Pero la cara posterior de la glándula prostática está pegada al recto y es cuando el médico especialista tiene la oportunidad de diagnosticar y palpar cualquier diferencia en consistencia que tenga la próstata. El segundo criterio es el laboratorio. Tenemos una proteína líquida que toma un valor dentro de nuestra sangre y que se llama antígeno prostático específico total. Si para fines prácticos un paciente que tiene un valor de antígeno prostático arriba de 4 nanogramos por decilitro, ese paciente ya debe de ser vigilado y sometido a algún otro tipo de prueba. El tercer criterio diagnóstico que tenemos son el criterio de imagen, de que al paciente le mandamos a hacer un ultrasonido transrectal de la glándula prostática donde los especialistas tenemos la oportunidad de poder ver ciertas características de una lesión que nos va a dar el diagnóstico de certeza con estos tres criterios. Una vez que ya estableciste el diagnóstico, más o menos cuál sería la ruta crítica que se sigue a partir de ese momento. Con el diagnóstico de una biopsia ya tengo la confirmación de que ese paciente sí tiene un cáncer dentro de su próstata. Pero la segunda pregunta muy importante es ¿se encuentra el cáncer única y exclusivamente dentro de la próstata? ¿O hay algún dato que me pueda mencionar que el cáncer ya tiene fuera de la próstata implantes? Y esto puede ser alrededor de la próstata y o que el cáncer ya haya enviado implantes metastásicos hacia algún otro órgano del cuerpo. Por supuesto, nosotros tendremos que saber que si el cáncer está única y exclusivamente dentro de próstata, el tratamiento estándar, regular, es quitar la próstata con el cáncer. Esto le proporciona al paciente sobrevida sin cáncer. Comentaba yo que ante estas revisiones eventuales de mi vida, cuando empecé ya a hacer un análisis ya de parte de los doctores, desde luego ya me mandaron a hacer el antígeno prostático dos veces al año, cada semestre. Entonces, pues aparentemente todo iba muy bien. También sí les voy a comentar que en su momento, 2012, 2013, ya empecé yo a sospechar algo, que de algo no estaba bien en mi persona. El doctor Manzanilla me dice, pues sabes qué, esto no baja, ya no son microbios, ya no es esto, ya no es lo otro, sino lo que vamos a hacer es a ver qué te dicen en el Seguro Social. Y en el Seguro Social me mandan a hacer la biopsia. Al hacerme la biopsia, pues sale que yo ya tenía cáncer. Pues sí fue verlo como en un tema de vulnerabilidad que no lo había visto, pero tampoco fue como verlo con los brazos cruzados, ¿me entiendes? Fue más bien como un ok, estoy en esto, tengo como una consecuencia muy negativa, que es la muerte de mi papá, no quiero llegar a ella, ¿qué hago? Bueno, pues entonces enfrentar como con esa franqueza la decisión de operarse, pues fue como un, a ver, él ya tomó la decisión, yo no tengo por qué como poner en duda lo que va a hacer. Él quiere hacer eso, es porque él siente que es lo mejor, ¿no? O sea, los mismos doctores en el Seguro le propusieron pastillas, le propusieron otro tratamiento, y él dijo, no vamos con la operación porque se tajo. Los doctores, doctores Rodríguez y la doctora López, me llaman inmediatamente, y me dicen, ¿sabe qué señor? Venga para acá, mire, ya se fijó lo que tiene, y les digo, no, y me dicen, pues tiene usted cáncer aquí, 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 ¿sabes? Y pues mire, lo que podemos hacer es darle unas pastillas, darle un tratamiento, o una cirugía, entonces me acepto ya las fechas que ellos me den, y con gusto ya, como les dije, doctores, nos vamos, entonces, yo ya no me voy a Huachochis, sino nos vamos, el de allá arriba, ustedes dos y yo, nos vamos al quirófano, y hasta manera chusca les puedo decir que yo soy del 22 de diciembre, y entonces les comentaba yo que yo, en signos zodiacales, según esto soy capricornio, pero que les decía yo, no, ahora cambié mi signo zodiacal y ahora soy cáncer. Centrémonos un poquito en el caso de Francisco, cómo fue el proceso, igual, de diagnóstico, de decidir la toma de decisiones de la cirugía, la radio, etcétera, etcétera. En el 2013, él acudió como al tener 62 años, tenía en esa época, de edad, y dentro de la historia clínica que efectuamos, tenía un antecedente muy importante que tenemos que mencionar. Su papá padeció de cáncer de próstata. Un antecedente heredofamiliar importante para colocar a un hombre en mayor vigilancia. Él ya tenía sintomatología por crecimiento prostático, sin embargo, a la hora de revisarlo en esa primera consulta, no encontramos ningún dato a la revisión física de que nos sugiriera cáncer. Sin embargo, el segundo criterio que aplicamos, su antígeno prostático específico, estaba por arriba de cuatro. Y fue sometido a vigilancia y hasta que el tercer año se sometió a una biopsia de próstata y se diagnosticó el cáncer. Se le propuso la cirugía. Francisco tuvo tumor dentro de la próstata, pero hubo un detalle. Un órgano vecino de la próstata, una vesícula seminal, tenía datos de infiltración. Y esto propició de que Francisco, seis meses después de la cirugía, se sometió a un tratamiento anexo complementario. El cáncer de próstata fue radiación al hecho quirúrgico donde estaba la próstata y por fortuna para Francisco y para todos nosotros, hasta el momento él va excelentemente bien con su seguimiento. El cáncer de próstata no se puede prevenir porque hay factores como los antecedentes familiares y la edad que no se pueden controlar. Por ello es importante que ante cualquier alteración acuda con su urólogo y le indique qué estudio se debe realizar. Como ustedes sabrán, ya en esa parte posoperatoria, de alguna manera, pues viene otra etapa para uno un poquito diferente. Los médicos, al decirme que me operaban y que yo aceptaba, me dicen, a ver señor, tenga usted mucho cuidado, van a hacer varias situaciones en las que va a haber. Una de ellas es que va, aunque el cuerpo tiene memoria, en algún momento va a poder haber incontinencia, cosa que actualmente yo tengo. Me dije, para mí, pues lo que voy a tener va a ser, ¿va a ser qué? Pues una toalla femenina. ¿Y cuánto nos puede quitar la vida una toalla femenina? Al contrario, nos da la tranquilidad. Si las mujeres la han usado a través de toda la historia, ¿por qué nosotros, por qué yo, Francisco, no la voy a utilizar en ese tiempo de mi vida de una manera madura? Segundo lugar, este, ya, para tener una erección, tampoco la va a tener. La va a tener, ya sabe que hay medicamentos y otra parte, pero yo considero que a mí, a la fecha, me ha dado un magnífico resultado. No las pastillas ni todo esto, viagra y todas esas cosas, sino es la parte emocional por todo está aquí en la cabeza. Siempre lo vio como muy francamente, ¿no? Y yo creo que él sabía que estaba muy cerca a la muerte, o sea, pero nunca se clavó como en la parte negativa, siempre supo que iba a salir de eso. Y como esa insistencia de tratar de hacer su vida normal es lo que lo ha llevado a poder superar las consecuencias del cáncer, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos o como la ruta crítica para tratar de evitar en la medida de lo posible llegar a un problema de cáncer de próstata? Lo primero que les puedo decir a los hombres es que le hagan caso a sus esposas. Regularmente las esposas son las que llevan a los pacientes y ellos, a pesar de la resistencia, prácticamente los llevan de la oreja para que sean revisados por nosotros, ¿no? Dos, que no le tengan temor a la revisión. Una consulta urológica significa la visita a un médico especialista, profesional, que va a hacer un interrogatorio de cuáles son los síntomas y que va a integrar una historia clínica en la cual debe incluir la exploración física. Y es una exploración física de pies a cabeza, de cabeza a pies. Y por lo tanto, dentro de la exploración física va incluido el tacto rectal. ¿Qué síntomas pueden alertarnos de que ya estamos un poco alterados de nuestra próstata? El pararnos a orinar una vez en la noche, que después se transforman en dos, que a la hora que llegamos a orinar no orinamos de manera inmediata, sino tenemos que hacer ganas para poder vaciar la orina. Notamos que nuestro chorro de orina disminuye en grosor, disminuye en fuerza, hay goteo al final. Hay que tener en consideración, como lo comenté, que por desafortuna el crecimiento prostático no da dolor. Y entonces eso hace que no acudamos al médico, ¿no? Quiero ser muy puntual en todo esto. El hombre a los 40 años, empezar a checarse, para que no lleguen las sorpresas. Entonces, pues con todo esto les estoy diciendo, cuídense por favor. Solamente hay un yo y solamente vamos a vivir una vez. Y esa vida solamente la tienen en cada uno de ustedes, pero la afirmo yo en un yo. Yo, Francisco, me tengo que seguir cuidando para seguir adelante. Gracias por ver el video.